Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a ver el tema Rey de Reyes de Marcos Barrientos. El tema comienza con un intro, este intro lo hace la guitarra eléctrica Sola, es un intro de cuatro compases, estamos en la tonalidad en este caso de RE mayor y arranco con este RE en el traste 5 de la quinta cuerda, voy trabajando rítmicamente corcheas, recuerden hacer el palm mute, es decir colocar la mano entre el puente y el micrófono de esta forma y hacer una pequeña presión sobre las cuerdas, no demasiado pero para que las cuerdas no suenen como tan abiertas sino más como más cerrado suena la nota, con más impacto, cierto, entonces el dibujo inicial arranca en RE, luego hago suplicación en octava, RE en este caso traste 7 de la cuerda 3, DO sostenido, traste 6 de la cuerda 3, LA en este caso traste 7 de la cuarta cuerda, repito lo mismo en el RE pero aquí hay una respuesta digamos a esa anterior pregunta melógicamente hablando, entonces la primera parte, la segunda, ahí entra la agrupación en general, o sea los teclados, el bajo, entra toda la banda, si, vuelve a hacer este dibujo y luego hay una variante, ya el bajo se mueve hacia el E, sigo manejando los motivos anteriores y cierro acá en el C en octavo, entonces, ahí entra ya la estrofa, en la estrofa hay ocho compases donde solo está el bombo, el bajo y unos ambientes, en los siguientes ocho compases ya entra la banda, en este caso los acordes que estoy haciendo es RE, me mantengo solamente con la tónica, no voy a hacer el power core completo, sino solamente la tónica RE, luego hago un LA, luego un MI, y luego un SOL, si, esa es la dinámica de acordes que estoy haciendo en la estrofa, en el precoro, en el precoro, en este caso, hago un RE, abierto, LA, cada dos, dos tiempos, estoy haciendo blancas en este caso, RE, LA, hago MI, vuelvo otra vez a RE, repito otra vez RE, RE, LA, SOL, LA, y vamos con el coro, RE de reyes, SOL, luego vamos a RE, manteniendo las corcheas en PALMUTE, luego hago un SI, y luego hago un LA, eso lo hago ocho compases, después vuelvo a motivo inicial del principio que hace la guitarra, si, ya habíamos hablado de él, y vuelvo otra vez a la sección de la estrofa, recordemos la estrofa, estoy haciendo un RE, un LA, un MI, un SOL, después, eso durante 16 compases, es decir, la estrofa 2, se está repitiendo 8 compases más que la primera estrofa, después vamos al precoro, el precoro, en este caso, vuelvo a hacer la misma dinámica anterior, que habíamos hablado, RE en blancas, LA, MI, RE, otra vez RE, LA, SOL, LA, y ahí vamos al coro, en este caso el coro se repite otros 8 compases más, son 16 compases, con las notas de SOL, RE, SI, y LA, bien, después vamos al puente, en este caso, primero la dinámica, hay que entender que la dinámica del tema baja, y hago un MI, en este caso, luego un SI, luego un RE, y luego hago un LA, voy subiendo progresivamente a medida que la dinámica de la banda va, vaya subiendo, un RE, un LA, más adelante, que la dinámica de la agrupación, ya ha ido en ascenso, la guitarra líder, se abre un poco de la guitarra rítmica, para hacer este dibujo, se repite nuevamente, en este caso, estoy haciendo un SOL, un LA, un SI, en octavas, luego FA sostenido, SOL, FA, otra vez SOL, en este caso, FA sostenido, SOL, LA, y termino en un MI, eso lo repito 8 veces, bien, después de eso, vuelvo otra vez al coro, pero en este caso, hace un SOL abierto, luego vuelve un RE, y ahí entra la agrupación, acompañando, y continúo, con el ataque, en este caso, en corcheas, sobre el SI, en LA, y vuelvo y repito la sección, el tema termina, con el motivo que habíamos hecho anteriormente del puente, que habíamos hablado del SOL, en LA, el SI, FA sostenido, SOL, LA, FA sostenido, SOL, LA, y MI, bien, y al final hace eso, bien, hace FA sostenido, SOL, FA, MI, y termina en un RE. El tema, pues realmente es bastante práctico, simplemente es tener en cuenta, como está organizada la estructura, que es lo que hay que tener presente, donde va la estrofa, donde va el precoro, donde se repite nuevamente el puente, pero el resto es un tema, pues muy sencillo de interpretar, bien, ese era el tema, ese era el tema RE de RE, de Marcos Barrientos. Y bien amigos, eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en nuestra página web. No olvides ver el video demostrativo de este tutorial, mi nombre es Nicolás Dualdo, si deseas conocer un poco más de mi trabajo como guitarrista, aquí están mis redes sociales. Muchas bendiciones, y nos vemos en una próxima oportunidad.